Cuando me preguntan que donde fue que nací Se me hace un nudo en la garganta y les digo así Nací con el cielo, otro supridente Jugo de tamarindo, mezcló con parcha china y que se va Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño El amor a mi tierra, de mi cultura y mi pueblo Si tu alemón y tu asiento, si porque yo estoy sintiendo Te agradezco el cielo porque fue en este mar Donde viví solo para ver el sol y aprender a amar Otro amor más bien y el más bello más Cuando estaba en el sol, a tu celo y flas pecho Por eso sube, sube esa bandera Que linda sube, sube esa bandera Sube, sube esa bandera Así solita su estrella Sube, sube esa bandera Al son de una rica plena Sube, sube esa bandera Con la cuerda rascamos Sube, sube esa bandera En mi corazón nos la llevamos Sube, sube esa bandera Y no me digan que yo me quiso Y sube, sube esa bandera Sigo portando mi Puerto Rico Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Y levanta su brazo, se va levantando su puerto Si tu eres por inconsciente Es igual que yo estoy sintiendo Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Sube, sube esa bandera Sube, sube esa bandera Sube, sube esa bandera Al son de una rica plena